...del regreso del gobernador y la misión allí en ese lugar. Sí, realmente, bueno, muestra que en pocos años dos países jóvenes, como Argentina e Israel, tienen muy pocos años de vida, 74, Israel cumple hoy poco más de 200 años nosotros, si no vamos, hemos generado un vínculo fraternal muy fuerte entre ambos países, entre ellos que nos permite enfrentar temas comunes como el tema climático, como es el tema del agua, la visita del gobernador recientemente, lo que aún realza más este festejo de este aniversario, sin duda. ¿Hoy hay una reunión, una convocatoria que se hizo para los titulares de los bloques, la Cámara? Hoy hay una reunión de trabajo que normalmente tenemos, que obviamente vamos a tratar agenda de sesiones, vamos a tratar los dos temas que vamos a conversar con los presidentes sobre los tiempos para dar respuesta a las dos convocatorias que hizo el gobernador, que tiene que ver con la ética y transparencia en las candidaturas, con fichas limpias, dobles candidaturas, candidaturas testimoniales, y también con el sistema electoral. No hay, he escuchado en algunos medios que hablan de algún consenso sobre un proyecto, no hay absolutamente nada de eso, al contrario, mi preocupación es que todavía no hay nada, que no avanzamos y que creo que es oportuno que empecemos a trabajar para no esperar, obviamente que hay que esperar el fallo de la justicia para resolver la pertenencia de la ley sobre la eliminación de las PASO. Nosotros estamos convencidos que hemos actuado sujetos a derechos y que la justicia finalmente va a fallar a favor de la eliminación de las PASO, pero lo que pretendemos es que no esperemos hasta ese momento para empezar a buscar consensos, los acuerdos o las alternativas que los diputados empiecen a presentar o a descrimir. ¿Solamente el presidente Bloque? ¿Y su gobernador para introducir modificaciones? Y para introducir las modificaciones ahora necesariamente hay que modificar la ley 6.13, o sea, hay una serie de cuestiones que hoy requieren de un tratamiento especial en la Cámara. ¿Entiende que es obligatorio y necesario modificar esa ley, la 6.13? No, 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 a ver, depende, si dejamos, si finalmente quedan lo que hoy el sistema, la ley de partidos políticos y el Código prevén, que es las internas, digamos, no haría falta la 6.13. Cualquier otro sistema va a requerir modificar la 6.13. Hay ánimo de convención.